¡Suscríbete! Después de mucho pensarlo, decidí no decirle nada a Verónica. Lo más importante es que Jesús pudiera pasar tiempo con Valentina. ¿Qué, a ver? Eso es admirable de usted, Elías. ¿Qué? Pues que deje a Jesús ver a la niña. Después de todo, usted la crió desde bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Yo quiero mi chaparra, la adoro. Y justamente por eso quiero lo mejor para ella. Y lo mejor es que conozca a su papá, que pase tiempo con él, ¿no? Pero bueno, no me dijo su nombre, ¿no? Sí, no. Soy Alma. Alma Montemayor. Ah, Elías. Elías. Y por lo visto, el nombre Alma es bastante común en la vida de Jesús. ¿Por qué lo dice? Porque la novia también se llama Alma. ¿Y Jesús tiene novia? ¿Y se llama Alma? ¿Qué? ¿Para qué, Sansón? ¿Para qué tenías que aparecer? ¿Ahorita tendrías 50 mil dolaritos en la bolsa? ¿Sabes qué? ¡Muere! ¡Muere! ¡Te vas a morir! ¡Te vas a morir! ¿Pero sabes qué? ¡Te vas a morir en las llamas del infierno! Papá, papá. Eso te pasa, Cuadro, pero por idiota. ¡Ay, mi chatito! ¡Qué bueno que te puse tus flores ahí en la tumba, tía, mi hijito! Ahora te voy a poner aquí en el altar. ¿Y ahora ustedes qué hacen aquí? ¡Vamos a poner el altar de muertos! Toma. Es que... Es que mire, chatita. La casa de Jesús. ¡Madre de Dios! ¿Entraron a robar? ¿Cómo? ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo? Pues parece que no se llevaron nada. Bueno, pero este muchacho no tiene nada. Ay, Dios mío. Parece que todo está bien, pero ¿qué habrá pasado? ¿Tragiste lo que te pedí? Sí, aquí está. ¿Entramos? Tú primero. ¡Inga, güey! No inventes. Claro que te truje. Bueno. Antes de empezar, ponte esto. ¿No? ¿Para qué? ¿Cómo que para qué? ¿Quién sabe qué tantas cosas han tocado tus manos todo el día? Anda. Te pido un favor, Ricardo. Dime. Cuidadito con mi peinado, ¿sí? Nada de besos, sin babillar y sin morder. Ni modo. Al mal paso, darle piso. ¿Qué haces? ¿Dónde quieres que me ponga el agua de ferromonas, Ricardo? No, pero ¿quién te dijo que te la tenías que poner? Ya, Ricardo, por favor, no la hagas cansada. Lo que tengas que hacer, hazlo ya. Bueno, pero es que no voy a hacer nada. Si te pedí que trajeras fuego, es para que me lo dieras gratis. Ponte el chaleco, el saco, la blusa, métele, eso, eso. Entonces, eso, ¿no quieres? No, no, Jessica. No eres mi tipo. ¡Oh! Que no soy tu tipo, ¿ah? Y tú estarás muy bueno y estarás de moda, ¿ah? ¿Qué? Ay, si ahora te ofendes, ¿no? ¿Sabes cuántos galanes tengo detrás de mí? Cientos, miles. Me imagino que sí. Pero yo solo quiero la esencia para dársela a alguien que sí me gusta. ¿Ah, sí? ¡Ah, sí! Pues, tómale. Y lo que me faltaba, que éste me dejara vestida y alborotada. La alarma de incendios. Oiga, desprovisión, ateos. Las de muchos mecas se mueran. Oye, está sonando la alarma, Maricela. Tenemos que desalojar el edificio de inmediato. Sí. Sin correr. Sí. Ni empujarse, ni por las escaleras. Ay, Dios mío, no quiero morir quemada. Yo tampoco. No, 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 ya me tienen hasta el copete con sus dichosos simulacros. No me muevo, no me muevo, no me muevo, no me muevo. No me preocupes. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo un 5? ¿Cómo un 5? No, 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 no. No contestan, habré marcado bien. ¿Qué era? ¿Empresas de carbón? ¿Trabajaba en un avión? No, 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 Sonsal. La empresa de Jesús se llama Abón. ¿O no? A ver, a ver, voy a ver. Mejor le voy a hablar a la policía. ¿Policía? Son las 5.43. Ay, ¿qué me importa la hora? Quiero reportar un robo. Ay, marqué bien. Estación de bomberos a sus órdenes. Ay, no, ¿cuál era? Claro, 0.66. 0.66. Te ves hermoso, mi niño. ¿Bueno? ¿Licenciado de Rivadeneira? ¿Qué pasa? Soy Gaspar de seguridad aquí de Abón, señor. ¿Hay algún problema? Se activó la alarma antincendio, señor. ¿Dónde? Aquí en la empresa. No puede ser, voy para allá. Perdón, mi Sansón, perdón, chiquito hermoso, pero tenemos que correr. Vamos. Por casualidad, ¿ha visto a la licenciada Alma? No, 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 señor García. Hola. ¿No han visto a la licenciada Montemayor? No, 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 para nada. Donde el gusano no muere y el fuego no se extingue. Estamos condenados, hermanos. No veo a la licenciada para nada. ¿Y ya habrá salido todo el mundo? Yo no veo al licenciado Fernando. ¡Los bomberos! No sé que esto va en serio. Está de terror. Pues ojalá que nadie se haya quedado adentro, porque dicen que muchas veces no es el fuego el que mata, sino el humo. ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No te vas a salir más! ¡Judy, déjame irme! Perdón, perdón, perdón. ¿No vieron a la licenciada Montemayor? No, señor. Pues sí, la verdad es una casualidad que la novia de Jesús también se llame Alma. En fin. Bueno, cuénteme un poco más de mi tocaya. No, no puedo decirle mucho porque no la conozco. ¡Ah! Aunque Verónica sí la conoció. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Pero de verdad se me hace raro que no le haya dicho nada a usted. Últimamente me ha pasado mucho eso. ¿Cómo? Nada, olvídelo. O sea que si Jesús ya le presentó a su novia a su esposa, la cosa debe hacer serla, ¿no? Bueno, aquí entre nos, yo creo que la novia lo trae loco. ¿Loco? Sí. Bueno, aunque estrictamente no le presentó... Señor Frank, ya está todo listo para el segundo cambio. Ah, bueno, perfecto, gracias, sí. A trabajar, Alma, me disculpa. Pero tome asiento, por favor. Sí. Eh, déjame hacer unas fotos primeros y antes del cambio de... A ver, ¿cómo? Después reviso las tuyas, ¿eh? A ver, vamos a ver... ¡Trae loco! Mira, un poquito así hacia arriba. ¡Qué bien! No sé, no sé, no sé, no sé. Eso es, ahí, ahí está perfecto. Si no ha bajado la licenciada es que sí se quedó adentro. A un lado, a un lado. ¡Susana! ¡Jefe! Venga a cuidar a mi niño. Sí, don Evangelio, sí. ¿Qué fue lo que pasó? No sabemos qué provocó el incendio en el piso, señora. Pero ya están entrando los bomberos, licenciada. ¿Y Alma? No la hemos visto, licenciada. No la vimos bajar. Entonces está allá arriba. Ay, Jesús, ¿qué haces? No, no, no. Oye, oye, es muy peligroso. Oye, oye, oye. Oye, oye. ¡El perro, el perro! Hola, Rogelio. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Ya saliste del edificio? ¿Cuál edificio? El de oficinas en el parque. No, no, no estoy en la oficina. Estoy afuera del estudio fotográfico para el catálogo de la nueva campaña. Menos mal. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Casi nada. Se está quemando nuestro piso, Alma. ¿Qué? El triunfo del hombre es sobre la práctica. Vea. Dios mío. ¿Un simulacro? ¡Es real! ¡Me quemo! ¡Ayúdenme! ¡Me muero! ¡No se me va! ¡Sí, me quemo! ¡Me quemo, me quemo, me quemo! ¡Eye, ye, ye! ¡Yo me quemo! ¡Que venga! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¿Se encuentra bien, licenciado? Sí, me encuentro bien. ¿Cómo quieres que me encuentre? ¡Tú, me empan! ¿Le ayudo? ¡No me ayudes, imbécil! ¡A las escaleras! ¡Licenciada! 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 Joven, ¿qué hace aquí? ¡Tiene que salir! ¡Estoy buscando a una persona! ¡Es acá! ¡En el despacho! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Órale! ¡Salga ya! ¡Es muy peligroso! No me voy hasta encontrar a la licenciada Alma. Mi amor, qué bueno que estás bien. Mi amor, ¿es a Jesús? ¿Jesús? No, no, no lo he visto. Ay, mi amor, pero... Sabré que estás bien. Me volvió el alma, recuerdo. ¡Mi amor! Mi niña, ¿cómo te fue con Jesús? Padrísimo. Sí, ¿todo bien? Llegarán a tiempo para que te recogiera el transporte escolar. Voy a lavarme las manos para comer. Valentina, espera. Ven para acá. Antes de que te lave las manos, ya sabes lo que tienes que hacer. Sacas tu cuaderno de tareas y lo pones sobre la mesa. Este... Es que... A ver, ven. ¿Qué pasa? Dame la mochila. Vamos a ver qué pasa. La mía es Romina y no les dejó tarea porque eso sí es novedad. ¿Qué significa esto? ¿Un reporte de la maestra porque llegaste tarde a la escuela? ¿Ustedes vieron a Jesús? Sí. Sí, sí, licenciada. Hace rato subió a buscarla y no ha salido. ¿Ya? Ay, Dios mío. Jesús. Jesús. Entre nosotras nunca ha habido mentiras, hija. Por eso quiero que me digas la verdad. Quiero que me cuentes paso por paso qué hiciste con tu papá desde que saliste de aquí. Eh, cuando salimos de aquí, en la calle no pasaban taxis. Entonces, nos subimos un camión. ¿Qué? ¿A un camión? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.